La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca sostuvo recientemente una reunión con la Secretaría de Movilidad de Bogotá buscando generar estrategias comunes y avanzar en los proyectos que permitan el crecimiento y competitividad de nuestra región. El primero, al avance en el intercambiador de Bosa, que reducirá los tiempos de desplazamiento de Soacha a Bogotá. El segundo, el bicicarril por calle 13 para que sea retirado y para generar de nuevo la construcción con el sendero peatonal y de esa manera recuperar uno de los carriles para vehículos. Y el tercero y más importante, la construcción conjunta de un COMPES que permita financiar los recursos regionales de movilidad y transporte.